...para nuestros pacientes, no es posible que ahorita un paciente hospitalizado reciba una arepa frita al mediodía, una taza de arroz cocido sin sal y sin nada en el almuerzo y una taza de pasta cocida en la noche, en la cena. ¿Quién se recupera con eso, hija? En todo su tiempo que tiene... 26 años de ejercicio. ¿Usted había visto que los pacientes hubiesen pasado... Jamás algo parecido, ni parecido, jamás. Estoy indignada. No puede ser que hemos llegado más que al llegadero. ¿Cómo se van a recuperar los pacientes? Encima de que no hay antibióticos, no hay nada, a poco se pueden alimentar. No puede ser nada. ¿Su sueldo como licenciada en nutrición y dietética para qué le alcanza a comprar en su alimentación? ¡Nada! Realmente. Ahorita están pagando y que un bono, una compensación... ¿Solo que sirve para acá? ¿Usted no me ha pasado nada más? ¿Se nos recone... ¡Carolina Pencha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!